En el Pozo María Luisa En el Pozo María Luisa La Meja de Vierta ¡Diseñao! ¡Diseñao! ¡Gracias! 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 Y muchas gracias a todos. Dieciocho años después... ¡Bienvenidos a Membible! Os recibimos como entonces con la tristeza de ver partir los hijos hacia el frente y la alegría de presentir que van camino a la victoria Vosotros sois el más allá de las cuencas mineras la esperanza de que haya un mañana Vuestra lucha no solo es por vosotros es la lucha por todos Por el bien de los compañeros que siguen encerrados o en huelga de amor Por el bien de estos pueblos que más que solidarizarse se sienten tan mineros como vosotros ayer quedó más patente que nunca Que Santa Bárbara os acompañe Que Santa Bárbara os ayude a llevar hasta el final la verdad a su destino Salud y suerte compañeros ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.